Música 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 Como estan gd youtube soy personal de nuevo canal esta vez estamos con mas videos de Wala sorpresa de plantas contra zombies Bueno esta vez vamos a dejar a estos aca bueno el chicharito azul y venimos por dos modos Wala de plantas contra zombies vamos a dejar los por aca no no pero bueno mira ahí hay otro se ve bueno vamos a empezar abriendo el mio a ver que vamos a ver el destino y me hicieron chicar este lote de fecha de casillas entonces pues vamos a aprovecharlo a ver que tan suerte nos toca y ves a huevo vemos otra figurita de plantas a ver la vemos este no se que me toco que? esta un llavero un llavero un llavero un llavero un llavero un llavero esperemos sea nuevo como el de ayer que nos salio que ir a sol lo siento bolsita no queria hacerte esto pero me obligaste a ver cual es cual es no queria salir oh ok repetido what the fuck vean esto nos salio otro chicharito me gustan los chicharitos si los puedo tener repetidos es genial pero vean este esta rarisimo a ver porque digo que esta rarisimo primero no te enfoque pinche camara asi de cerca vean tiene pedazo de plastico en la boca sus ojos ahora si vinieron bien pero igual vinieron bastante chuecos no vinieron tan perfectos espérate y bueno espérate y pues bueno esto lo demas esta bien esta bonito y bueno tenemos ahora espérate tenemos tres chicharitos ahora y bueno esta bonito no? me gustan los chicharitos ese es el mas verde todos estan iguales ahorita vamos a abrir el llavero ya esta enseña oh lo toco oh nuevo son de plantas los zombies dos no se como se llaman pero igual es nuevo mira mi prima ayer le salio la planta carnivora entonces pues voy a ver si lo puedo cambiar para que tengamos mas llaveros con este nos hacen falta unicamente cuatro llaveros completamos la coleccion y con el de mi prima si es que me lo cambia nos harian falta solamente tres llaveros cuando los caps ya casi la completamos nos faltan dos caps dos tazos basicamente para completar la coleccion de caps y de figuras seguimos con cuatro figuritas que nos hacen falta ah si tres tres porque ya nos salio la girasol ayer pero este si vino perfecto de hecho todas vienen demasiado abajo a diferencia de que los ojos son mas rectas este no es entonces este es mas alto miren este es mas el nuevo es mas alto que este y este es mas alto que este nos queda como el de en medio lo voy a dejar espero que se haya gusto el video no me suscribisete y dale like y compártame para si quieres mas videos de por favor siéntete chico 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 chico